poco que esto que te voy a contar muy poca gente lo sabe muy poca gente no ninguna si has hecho tú el mapa leal y es que he hecho el primer mapa de carreras de coches de autos de lo que sea en stumble guys y encima es el mapa de mister beast acompáñame en esta alucinante aventura en el cual te voy a enseñar el mapa te voy a enseñar cómo hacerlo te voy a enseñar cómo lo hice vamos a jugar un gameplay y vamos a hacer la vuelta rápida y por supuesto te voy a dejar el código después para que puedas jugarlo evidentemente si no no tiene gracia eso sí por supuesto te voy a pedir que te suscribas al canal si te ha gustado el vídeo que le des un pedazo de like y que pongas el código la tienda porque ahora que todos los creadores están yendo de stumble guys pues hermano nosotros tenemos que comer y vivir de algo porque yo no me veis de stumble guys porque en otros sitios no me verían creo yo pero no lo sé así que dentro de vídeo pues sí chicos aquí estamos en la beta 064 como ya sabéis así que vamos al taller vamos rápido no charlo más y lo tenemos aquí f1 lealo el mapa todavía todavía no está terminado del todo no es que no esté terminado del todo sino que no lo he clasificado para pasarme el mapa porque primero lo quería enseñar vale pues aquí tenemos el mapa os voy a dar una versión perspectiva en perspectiva mejor dicho de cómo es el mapa vale el mapa es un mapa de carreras y no creáis que son carreras de que tú vas por aquí andando tiki 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 hasta que llegan no el mapa tiene un interesante truco que ahora te voy a enseñar y es que empezamos aquí en el mapa y como veis vamos a ver el trazado aquí la primera curva a la derecha ya me motivo yo y me creo locutor deportivo a lo antonio lobato la fórmula 1 curva a la derecha aquí tenemos a los primeros fans hola amigos y aquí curva a la derecha cerrada con escapatoria y tenemos por si nos salimos aquí tenemos el primer balderín de míster bis aquí tenemos un súper slalom súper guapo en el cual no nos podemos dar y el primer salto con la primera puerta o cancela que tenéis que tener cuidado porque si os dais aquí os vais para abajo y tenéis que empezar de nuevo por cierto no he puesto checkpoint en el mapa ahora lo vamos a poner contigo y así lo decidimos aquí tenemos un torbenillo para un pedazo de turbo un turbo súper turbo y aquí tenemos bajada subida y bajada con un martillo en media y por si te da que te salgas despedido aquí tenemos esta curva bonita aquí a curva a derecha cerrada que no te puede salir evidentemente porque tiene esto para saltar aunque podría hacer un proti aquí saltar allí pero eso no lo voy a decir después quizás lo hagamos y aquí tenemos las gradas aquí para para la gente aquí tenemos esta rectita curva izquierda también con escapatoria la mitad del mapa y aquí tenemos una cosa y es que en la mitad del mapa tenemos dos caminos tenemos un camino que salta por arriba y tenemos otro camino ahí que parece que está mal hecho pero no es que quería poner las rampas inclinadas pero así es como se tendría que poner sabe así es como se tiene que poner no se puede poner de otra manera porque no se pueden hacer figuras redondeadas que eso estaría guay que se pudieran hacer curva entonces aquí tenemos una curvita aquí que no podéis salir evidentemente y tenemos otra curva y a derecha con escapatoria también y con una gradita que es bastante gold vale y ya llegamos a la meta vale y el otro camino que tenemos que lo vamos a ver por aquí también ahora mismo es sería por aquí recto nos meteríamos por aquí directamente tendríamos esta cuesta aquí este aro de beast y saltaríamos un salto que si nos equivocamos nos vamos a tomar por culo así que saltamos por aquí esta curva izquierda y saltamos no sé cuál es el camino más rápido ahora vamos a probar los dos y me vaya a decir cuál es el camino más rápido antes de nada vamos a poner check point vale esto se tarda tres segundos o 0,1 segundos así que mira el primer check point lo vamos a poner donde creo yo que te puedes ir a tomar por culo y en este primer salto entonces para que no se haga y no tengas que hacer la curva entera el primer check point el primer check point lo vamos a poner aquí vale que no está aquí en alto porque sí sino esto es aquí vale ponemos aquí el primer check point perfecto que ocupe bien vamos a subir un poco arriba y lo movemos aquí vale este es el primer check point vale primer check point por si te caes aquí aparecer ahí después el segundo check point yo creo que también podría ser aquí no después antes de este martillo porque en este martillo te puedes ir a tomar un poquito por culo entonces en este martillo antes de este martillo se puede poner otro check point vale no vamos a por no vamos a hacer esto difícil porque lo que lo que queremos es disfrutar del mapa no queremos que el mapa se convierta en una tortura entonces para que se pueda jugar mucho es eso vale entonces aquí tenemos el otro check point vale perfecto ahora cogeríamos la curva y ahí si te caes pues que te den por culo sabe básicamente y el otro check point lo vamos a poner aquí en medio del camino de este vale justo aquí un poco antes porque si lo ponemos en medio no vas a poder con el camino de la izquierda por si te equivoca entonces aquí vamos a poner otro check point lo ponemos aquí y de chill ahora vamos a probar el mapa el mapa es una auténtica locura yo ya lo he probado vale yo ya he jugado al mapa evidentemente lo jugado en modo creativo que no es lo mismo pero sí vale ahí tenemos el otro check point que sería para coger por aquí y ya no hay más check point ya la meta y ya está y santa pascua y vamos a jugar no venga vamos a probarlo esto sí es importante que pongáis un o pongáis un a por cierto no os he dicho la característica más interesante de esto vale pero la voy a enseñar para ver vuestra relación vale si ustedes salta y aquí veis que avanzáis y esto es que esto ahora os voy a explicar el por qué madre mía vaya curva vamos y casi me da chaval vale turbo por aquí saltamos de loco chaval va a la vuelta rápida allí estamos locos que grande pero 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 quiero que por allí a no pues no he podido no me ha dado tiempo vale pues juego primero por la curva de esta derecha si veis no cae y si os quedáis en el centro no cae y sabe y aquí curva derecha vamos y curvita y entramos a meta vale bastante rápido en bastante rápido y os tengo que decir una de las características principales por las que avanzáis más rápido y es que estas cosas negras leal o no es que sean cosas nuevas leal o no es que sean cosas que hayan metido solamente para 10 mister bits no es que si nos vamos abajo son cintas transportadoras que están puestas al revés las podía haber puesto bien las podía haber puesto bien y que se viera todo el mapa naranja pero entonces no quedaría también como un mapa de carrera quedaría más bien como un mapa normal pero con cintas transportadoras no entonces el efecto de este negro de carretera y el que te ponga una skin con un coche pues da ese toque que parece que está jugando al mario caro a los mapas estos que tienen de estambul de carrera pero tipo hot wheel pero bien hecho no rollo hot wheel que los rollos hot wheel son un poquito aburridos vale entonces aparte aquí puedes usar banana cosa que en hot wheel no lo puedes hacer pero aquí puedes usar banana por ejemplo aquí puedes usar emotes contra tus oponentes cosas que en hot wheel tampoco se puede y eso es súper guapo vale después me gustaría jugar con alguien y ver si se puede usar la banana o no y lo veremos verás tú como esto mola tela entonces bastante guapo vale pues ya lo tenemos pues vamos a clasificar no vamos a clasificar y publicamos el mama el mapa perdón y ya una vez que publiquemos el mapa ya nos da lo mismo todo vale y hacemos un buen tiempo vale para la gente entonces veis aquí pues pues está muy guapo sabe podéis usar hasta la pelota si queréis podéis usar todos los emotes que queráis vale me calla abajo chaval aquí tienes que medir muy bien el tiempo porque si no vale creo que llegó o qué buena chaval ha sido buena no hemos probado checkpoint pero es que somos muy insano y no nos hace falta de esto si lo podemos probar increíble si te vas para un lado te puedes salir y si te sale este sale vale ahora más con este camino que antes no lo hemos cogido ahora aquí vamos por arriba subimos aquí arriba y aquí pues pegamos el súper salto y llegamos perfecto vale y ahora aquí por aquí cogemos a parte derecha sin salirnos increíble chaval y ahí tenéis el código vale lo voy a dejar aquí importante sólo se puede jugar en la beta de momento si veo que este vídeo tiene muchísimos apoyos muchísimos la equidad me me pondré a hacer un mapa en la versión normal pero no tendría tantas cosas de míster bis hasta que no las metieran una vez que metieran las cosas de míster bis sí pero antes no tendrían que ser cosas normales y al final bueno eso es lo de menos lo que importa es el mapa que esté chulo vale así que nada y ahora pues por supuesto vamos a buscar algún amigo para jugar una partida con él y vamos a jugar con un creador de contenido oficial vamos a ver si somos capaces de pegarle un bananazo y si no de ganarle todas las partidas vamos además se ha puesto se ha puesto una skin de coche o sea que increíble el ford contra el lamborghini vamos a ver cuál corre más ojo no me caigo me caigo me caí tío me caí una banana y no porque así me la como no sé dónde está no sé dónde está va por allí creo que me va a ganar creo que me va a ganar increíble lo tengo ahí corre corre no no te quedes ahí ahí viene ahí viene le pegamos un bananazo siempre de nombre no se tira para abajo vaya curva chaval ahí viene ahí viene ahí viene increíble vamos vamos allá carrerita me va a adelantar no puede ser tío ya me ha adelantado ya me tiene ganado ya me tiene ganado no puede ser acogido por arriba me tiro por aquí nada me va a ganar cien por cien me gana increíble chaval vaya mapa